Amigos, sin duda alguna la Comic Con de este año nos ha dejado increíbles sorpresas y DC Comics no se ha quedado atrás, ya que han mostrado algunos avances de sus próximos proyectos, así es que en este video por favor acompáñenme, acompáñenme a reaccionar a estos increíbles avances de Black Adam y Shazam. Yo soy Diego y acompáñenme a reaccionar. Sin duda alguna que Black Adam es una de las películas más esperadas por los fanáticos de DC Comics, el anterior avance me pareció muy cool y vamos a ver que nos preparó DC Comics para este nuevo avance, así es que vamos a reaccionar, vamos a darle play. Black Adam, el trailer de Black Adam. La roca se ve imponente como Black Adam, ¿o no? ¡Wow! El soundtrack suena increíble. El mundo necesita un héroe y por eso tenemos a Black Adam. En vez de, me ha quedado. Black Adam. Octubre, solo en cines. Bien amigos, la verdad es que a mí me parece muy interesante este avance, nos presentan a más personajes de DC Comics y siendo de alguna que la roca lo va a hacer increíble como Black Adam. Así es que vamos a ver qué tal está esta película y bueno, continuemos reaccionando a otro trailer que también fue lanzado el día de hoy para la San Diego Comic Con y es el de Shazam, así es que acompáñenme. Sin duda alguna que la primera película de Shazam estuvo muy cool, la verdad es que me pareció muy divertida y creo que esta no va a ser la excepción, así es que sin más vamos a ver este avance de Shazam. Vamos a ver el adelanto, la furia de los dioses, vamos a darle play. Les digo no que va a estar divertida. Flash, Aquaman, Batman, referencias al universo extendido. Siento que soy un fraude, no importa. Shazam! Ok. Ah, caray. Ok. Billy Babson. Muy buena referencia, entendí la referencia. Oh, no, 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 no. Guys, tell us a signal. Introducing a star of our show. His name is Shazam! Wow. The world will not survive this. I don't know how we fight powers like this. Oh. You think I know how to fix this too, but I really don't. Everyone can be worthy. Ve a luchar por el mundo Adoro mi vida Y bien amigos me gustaría decirles que me encantó este avance de Shazam La primera película estuvo muy divertida Y como podemos ver en el avance sin duda alguna que va a estar muy divertido también Shazam la furia de los dioses Así que vamos a esperar a que se estrene Y bien amigos aquí tienen mi reacción a los trailers de Black Adam y Shazam Black Adam ya se estrena desde el próximo 23 de octubre de 2022 Y por otra parte Shazam 2 se va a estrenar el próximo 21 de diciembre Espero que les haya gustado el video Déjenme saber en los comentarios que les parecieron estos nuevos avances para las próximas películas de DC Comics Por favor no olviden suscribirse y activar las notificaciones Nos vemos en el próximo video Chau! 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 Chau!